Hola, ¿cómo están? Están saliendo en fila en todos los programetes de la prensa basura ministros, perdón, ex ministros de economía y de energía y minas e incidencia tremenda en estos ex ministros que ahora tienen la solución perfecta la solución única que nos va a sacar, dicen ellos, al país de la pobreza y la pobreza extrema que ha aumentado con la dictadura de la asesina Dina Boluarte Bueno, es cierto, hay picos, episodios, momentos en los que los metales internacionalmente tienen subidas de precio en los mercados internacionales y claro, ahora vienen a decir que la solución para el problema del país es la minería la única solución es la minería Bueno, yo vengo oyendo esto hace 40, 45 años y lo único que yo he visto es que cada vez que hay estos episodios de precios altos internacionales de los metales en qué momento, pregunto yo, se ha visto beneficiado el Perú el Perú el Perú y cuando hablo del Perú me refiero al Perú la solución de la gente como tu amiga, como yo que salimos a buscarla el día a día gente que no sabe si va a volver a su vida, a su casa con vida por la inseguridad gente que no sabe si va a poderle darle de comer algo a su hijo durante el día o sea y esto pasa desde hace 40, 50 años más pero bueno, yo hablo por el tiempo que tengo de vida y seguramente los que tengan más edad que yo van a decirles lo mismo nunca nunca claro, ellos te hablan pues de cifras macroeconómicas pero nunca se ha visto beneficiado el ciudadano o la ciudadana de a pie de nuestro país con estas alzas de de los metales mientras que las mineras que contaminan envenenan a las personas a muerte porque las llenan de cobalto de plomo, cadmio, metales pesados matan ríos matan bosques matan todo lo que es vida pero el dinero ellos se lo llevan completito no pagan impuestos simplemente no los pagan así que y yo no creo que ya pues la gente se esté se esté se esté comiendo esas mentiras ¿no? porque esa es una gran mentira y uno de los motivos que esgrimen para decir que no hay beneficio de la de estos picos elevados de minerales es porque los gobiernos regionales utilizan mal el dinero o lo mal utilizan o simplemente se lo roban y bueno lo cual sí puede ser es cierto pero no es menos cierto y es más grave decir abiertamente que la minería es la única fórmula la única estrategia que en el Perú existe para salir de la pobreza y pobreza extrema mentira ocasiona más daño primero tendrían que partir por algo que todos mienten toda forma extractiva en el mundo contamina 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 el agua contamina la tierra contamina el aire contamina las personas a muerte mientras más largo sea ese proceso de extracción ya sea de gas metales o lo que fuere de extracción la pesca se está rompiendo una cadera natural y por consiguiente eso trae consecuencias en la vida de todos de todos y los afectados directos primero son los lugareños son los la gente del agro ya pero acá se ha se está haciendo toda una campaña de estos lobbies para volver a meter esto de conga de tía maría cuantos muertos quieren que haya más ha habido muertos durante el gobierno de oyente humala hubo muertos movimientos movimientos masivos conflictos sociales la gente no quiere minería en esas zonas entiéndanlo esa gente vive del agro vamos a comer cobre vamos a comer plata vamos a comer oro no 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 van a subir o mejor dicho con estos picos elevados de precios que hay internacionalmente va a mejorar la calidad de vida de las personas en el país no lo que se va a ganar de de plata son los los que hacen lobbies estos sujetos que ya han estado en los ministerios y no han hecho nada todo sigue igual empeoran las cosas y los únicos beneficiados son las mineras son estos lobistas y son todos los que directa o indirectamente son operadores de 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 estos grupos de poder económico como esta dictadura y hablando de esta dictadura ahora todos los los injertos de palacio han salido en mancha ahora sí a dar entrevistas y todos a que a cerrar filas en decir que se está mellando la figura presidencial miren lo primero que se está mellando es su persona la de ustedes canallas porque están siendo cómplices de una asesina de una dictadora de una criminal de una delincuente que ha recibido sobornos ustedes ustedes están defendiendo eso cual figura presidencial esta es una dictadora acá hay una dictadura aquí no se está mellando ninguna figura presidencial y todos atacan evidentemente al ministerio público miren esas son sus guerras y sus sus puñas sus puñaladas entre entre estas mafias la organización criminal fuerza popular que se quiere tumbar como sea al ministerio público por obvias razones ya estamos a menos de un mes o un poquito más de un mes perdón para que se inicie el juicio a Keiko Fujimori al señor acá y para salvar sus pellejos estos que están ahorita en palacio de gobierno con la dictadora y las guerras internas que hay pues ahí pero eso no tiene nada que ver con nosotros qué cosa tendríamos que ver nosotros con eso ahí ustedes mátense pero que se le tiene que investigar se le tiene que investigar y si las pruebas ahondan más bueno pues habrá que salir a las calles y tumbarse esta dictadura porque el congreso ya no lo va a hacer ellos la van a mantener a como de lugar así que a tomar en cuenta esto la hija del dictador Keiko Fujimori la jefa de la organización criminal fuerza popular está en el extranjero tratando de sorprender y engañar a periodistas fuera del país y ya no pues gente que ya la desenmascara y le enrostran todos los crímenes contra la humanidad los robos y los asesinatos que ha cometido su padre en complicidad con ella así que ya no puede engañar en el extranjero no y si ven su rostro cuando recibe las preguntas es pues es lamentable no es lamentable y patético pero bueno así están disculpen se me ha venido un acceso bueno de la nariz eh así están las cosas y quieren tanto la minería bueno pues vayan y vayanse a vivir a Cerro de Pasco a ver cuánto duran a ver cuánto duran Cerro de Pasco una ciudad perdida para la vida perdida para la vida el promedio de vida y es de 10 años la gente se muere la gente se muere los niños se mueren así que primero digamos la verdad la minería contamina entonces la pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes queremos a cambio de precios elevados que no vamos a ver nosotros ningún beneficio eso lo vea lo van a ver los que extraen esos minerales si se llevan la plata fuera del país eso o quieren alternativas y poner pues dinero invertir dinero en la en los agricultores en los en los lecheros que empresas como gloria no les quieren comprar prefieren comprar leche en polvo importada que les cuesta 70 centavos de dólar y esa es cualquier cosa pues menos leche la leche gloria me refiero en cambio la leche miren yo no sé si eso será beneficioso para el ser humano independientemente de eso hay estudios que dicen que no hay estudios que dicen que sí sí yo no lo sé lo que yo sí sé es que aquí al a los ganaderos de nuestro país las grandes los grandes monopolios que trabajan con derivados de leche que no es leche al fin y al cabo como gloria como live y otras más que son ya casi vienen a ser este franquicias de estas dos no les quieren comprar les quieren pagar pues este muy poco o casi nada por eso es que lo sacaron a a pedro castillo pues porque pedro castillo ya había sacado una ley en la que obligaban a estas empresas a comprar leche a los productores de leche de nuestro país a dar énfasis y prioridad a la agricultura ya por eso lo sacaron porque iba a haber cambios profundos cambios drásticos en la forma por ejemplo de hacer control en las empresas respecto de los trabajadores ahora todo eso se ha desaparecido la SUNEDU ha desaparecido eso es lo que pasa